El presidente municipal de la ciudad de Tamazula de Gordiano, Francisco Javier Álvarez Chávez, estrena la administración con buenas noticias para el avance educativo en la región sureste del estado de Jalisco, pues informó que el gobierno del estado donó un predio al ayuntamiento donde se pretende construir una extensión del Centro Universitario del Sur, así como incrementar la infraestructura de la preparatoria regional. Vamos a promover que en nuestro municipio haya carreras universitarias, una extensión del Centro Universitario del Sur, ya logramos el terreno ante el gobierno del estado y nos lo dio el gobierno del estado, 7.2 hectáreas para la extensión del Centro Universitario y para fortalecer la preparatoria que está ahí en medio de esos terrenos, entonces vamos a fortalecer también la infraestructura de la preparatoria. ¡Gracias!